Papi, ahí está la Toyota ¿Para dónde la voy a correr? Vele, vele, mi chula, mi chula, mira qué pollita más bonita ¿Para dónde la voy a correr? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Suavecito, suavecito. Mirar hacia todos lados. El tamaño de este vehículo lo hace un camión de mucho cuidado. ¡Ay, ay, ay! Suave, suave. Ahí voy para atrás, ahí voy. Ahí voy para atrás, ahí voy, ahí voy suavecito. Ahí va, ahí va. Ahí voy para atrás. Adiós. 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 ¡Gracias! 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 ¡Hasta los de la cadena! ¡Vaya! ¡Pégala acá! ¡Gracias! 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 Chulada 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 Amigos este es uno de los carros Más confortables Que he manejado Suavecita para arrancar Eso se levanta Bonito Por eso es que me gustan tanto los camiones Me encanta Miren el tamaño de este juguete Miren mi no alcanzo el techo Yo me imagino una noche En este camión Ahora se las voy a mostrar por fuera Venga mi gente Internacional Trajo a Colombia Este modelo La Internacional Eagle 9600 Esta es 9400 Muy buen camión Excelente Miren el color Me encanta el color El camarote miren Grande A eso les digo que Hay que tener mucha responsabilidad Al manejar este camión La parte del bumper El pavero es bastante bajito Al suelo Así que hay que tener mucho cuidado Es un jarrón muy bonito Me gusta mucho el color Grande miren Miren el tamaño del camarote Miren yo soy chiquito Aquí en este camarote Caben unos 20 ales Unos 20 seguidores Miren eso Por aquí atrás Me encanta Así Este es el carro De los sueños De muchos de nosotros Los transportadores Que a diario Trabajamos por salir adelante Le damos las gracias A nuestro parcerito Camilo Torres Que nos permite Hacer este video Dile que belleza De hermosura patrón ¿Eh? Ay 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 Vamos a darle un abracito Un abracito del oso Para que se porte bien Ah Ay Ay patrón Si les gustó este video Denle like Suscríbase Y estén pendientes Porque En nuestro próximo video Se viene La diva Si Si Ya les que tengo Un abracito de milicona Milicona rey Si 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 ¡Suscríbete al canal!